¿Cómo te puedes poner a hablar de respeto si estás agarrando un carro que no es de ustedes? Y van y lo venden, son mamados. ¿Y el dinero? ¿A quién se lo vamos a depositar? Ay, yo veo a mí, el carro es mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salita hablando, se apaga y lo vendiste. Me va a decir así, cuidas las cosas que te hacen. ¿120? ¿Cómo va? ¿125 unánimo? Cuídalo. ¿125? Ya está. Jalado pues. ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Se van a estar preguntando por qué estoy solo, por qué tan, tan, tan sin nada a mi alrededor. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y pues, amigos, en realidad no estoy tan solo porque me acompaña un camarada mío, lo voy a presentar. A lo mejor ya lo han visto porque salió en un video de nosotros una parodia que hicimos. ¿Qué era? ¿Atrapando infieles o poniendo infieles? Bueno, el chiste que era... No, la pillona. La de la pillona. Mira, amigos, se lo voy a presentar, él es el Choco, vente Choco para acá. Él es el Choco y pues se van a estar preguntando por qué él está conmigo, entonces lo que pasa es que vamos a hacer una broma. Eh, güey, me parece cholo, güey. A ver, quítalo lento, quítalo lento. Ponen la gorrita ahí. Así, así, así. Amigo, pues le vamos a hacer una broma al Christian de que la Kenia está de cómplice con nosotros y le vamos a vender su carro con todo y papeles. Este güey tiene un compadre. A ver, explícate cómo está el rollo de tu compadre. Es un compadre que tiene un lote. Un lote. Un lote de carros, no un carro de lote. Y vamos a llevar el carro y lo vamos a vender ahí. Sí, pero en realidad sí nos lo va a pagar porque ya lo tenemos tratado de todo eso. Entonces, pues, vamos para la casa del Christian. Bueno, primero que nada, ahorita le vamos a marcar a la Kenia a ver si ya tiene los papeles y todo listo y todo listo. Porque se lo vamos a vender de verdad. Ojalá y esta broma no se salga de control. Y, pues, sigan viendo. Y que no se agüiste el blanco. Bueno. Kenia. Eh. Soy el Josie. Yo, pues, no. Ya tiene los papeles y todo. Ya. Oye, ¿y el Christian? Está dormido. Se levantaba tarde. Está bien dormido. ¿Está bien dormido, machín? Pues, sí. Está temprano. Eh, pues, ahorita llegamos a ir a volar, ¿no? Uh-huh. Andale, pues. Sale, vale, pues. Vale. 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 A la vez, tío, güey. Pues, hay que, hay que darle. Hay que realizarla. Vámonos. Qué éxito. Eh, eh. ¿La Kenia? Buenos días. ¿Qué onda? Buenos días, perdón, perdón, perdón. Qué rayo. Buen tarde. ¿La Kenia? Pues, aquí vive. ¿Y no está? Pues, está abierto. Entra a buscarla. Jajaja. Un perro que tiene dos que acá no coma. Sí, sí. Espérame allá. Espérame allá tú. Dígale. ¿Dónde? Está agravado. Se acabó. Ey. ¿Y el Christian? Todavía. Todavía. Y... ¡Caterraña! Eh, güey. ¿Qué emocionado, no? Son las manos, güey. Ey. Esas son las llaves. ¿Cuál es la llave? Esa es la copy. Esa es la copy. La original está guardada. Él la tiene. Sí. Son los papeles del carro. Viene la factura. Todo original. Estos sí son los papeles originales. Les cuidenlos mucho. Oye, pero no ha ido a secar placa todavía. No. Ey, ¿y el dinero? ¿A quién se lo vamos a poner? Ay, yo vio a mí. El carro es mío. ¿Qué pasa? Sí. O sea, güey estaba hablando. ¿Se apaga lo vendiste? Me va a decir, así cuidas las cosas que te hacen. Sí se va a amargar. Sí se va a amargar. Con mucho amor, güey. ¿A quién me anda pintando la cara de Lila? Es un video que hicimos en nuestro canal. De Chuli que dice, aquí se vamos a dejar. Donde me pinto todo esto que Lila y me baño. Está dormida. Va a dar una semana para quitarme el... Ey, pero es un regalo que ella tú también. Qué malo es. ¿Qué tiene? Pues vamos a sacar para las cundinas de las chules. Ay, el vos sí me hizo por qué. Son ahorita, amigos, las diez y media de la mañana. Entonces, ya nomás vamos a ir con el amigo este de mi compa Choco. Con mi compadre. Porque es el que vende carros. Y, pues, la que niña no puso el coche aquí. Ya me puso nerviosa porque me va a meter una chica. No, no te olvides tú. Así que, pues, vámonos a la vez. El chico te hace uno de mil. Ay, porque no se vuelve. Ay, ¿se lo pide para atrás? No, pues... No, tú tienes el dinero. Sí, sí, sí. Ahí está el todo ahí. Bueno, vámonos pues. A rato, güey. Ay, Choco se rolla. Vámonos, vámonos. Si no se abre Choco. Ya lo abrí. Sí. Se hace así con el dedo. ¡Ya te lo hice! ¡Cállate! No me escuchaste bien. ¿Esto estoy yo? Ahí está. Para alcanzar el... Si nos van a dar los 140 por L. Pues sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo voy a manejar el otro. Está muy bonito el carro de Cristian. Y ya se va a ir. Plebes, eh... Amigos, más que nada, sinceramente, sí me da cosa hacer este tipo de video, pero... Pues no sé, es entretenimiento, pues. No es vandalismo. No crean que es algo malo ni nada. O sea... Simón, ya. Estamos tratando el carro. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ya, ya. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Julián. ¿De quién es Julián? Ese güey que me iba a grabar y editar mis videos. Ah, es cierto. Me dijiste que querías grabar, güey. Sí, vamos a grabar. Por cierto, amigos, este... El Choco también tiene un canal de YouTube. Mi compa, mi compa Choco. Y pues va a venir un compa de él. Ahorita, eh... Las escenas. ¿Tú qué es lo que vas a grabar para este video, güey? Vamos a grabar un detrás de cámara de cómo vendimos el carro del Chispito. ¿Cómo se vendió? ¿Cómo se vendió? ¿Cómo se vendió el carro? ¿El trato? Y una que otra escenilla, ¿no? Aquí, maquito, vamos a dejar el link en la descripción del canal del Choco para que vayan y lo miren en el video. Es un detrás de cámara de cómo se realizó la compra de este carro. Este... Aquí tengo con otro compa. Él que va a comprar el carro. Oiga, ¿y usted ya tiene rato aquí vendiendo carros o cómo está Choco? Ya, ya tenemos rato vendiendo carros. Compramos y vendemos carros. Compramos y vendemos carros. Así, hermano. Ay, chingadas. ¿Y qué? ¿Cómo va el carrito este? No, está bien. Está chingando carrito. No, chingadas el carrito. Estamos viendo. Hacemos el trato mismo, sí. Sí, hermano. Y que, ¿cómo cuánto anda el carrito este? Es que, mire, la neta, este carro es de un compa de nosotros. Ajá. Pero salió mal con su esposa y de este... Ya sabe cómo son las mujeres, pues de arranque y... Sí, así es. No, pues ayúdenme a venderlo, me dice. Yo soy compadre de mi compa, pues. Ah, ok. Sí, también. Y este güey, pues... Pues es compadre de ustedes. Es un compadrerío de todos lados. Y, pues, este güey, más que nada es el que nos recomendó con usted, pues, para venir a venderlo. No, pues está bien. Mira, el carro este, más o menos, anda en 120, 140 bolas. 120, 140 mil pesos. 120, 140 mil pesos. No sé. Para ganarle todo en 120, te puedo dar por él. 120 bolas. Así es. Está bien. Que nos aleamos un poquito. No, no. Es que yo la neta no sé cuánto lo compró este güey, pero... Si dice usted que es 120, a lo mejor le costó unos 130 bolas. Por eso, o sea, para hacer negocios y para que se alivaran ahí también las muchachas. ¿120? ¿Cómo es? Unos 125 unánima. Cuídese. Pues, ¿sabes? ¿Puedes dar 140? 140. ¿Puedes dar 140 y le ganan 15? 120. Venga, tu mano. ¿Cuántos lados le dices? 140, güey. Si, ¿modan 125? Ya está. Jalado, pues. Tierra. ¿Cuál es la transferencia? Jalado. Ya está. Pues, ya nomás saca lo que tengas y a darle. Las ropillas y todas las demás. Lo único que no le vamos a ir a esa tarjeta, pues, hace la transferencia, ¿no? Esa es la mía. Aquí lo estoy diciendo ya. Si, mono. Y, pues, está la llave del carro. Esta, pues, no solo la llave, la llave, la llave, la que son, pues. Ok. Pero, no, no la ocupan a la otra llave, porque si ya ve que son dos. Este, ¿cómo es duplicado, pues? Si, así es. El duplicado, pues, está los papeles, ya lo checo todo bien. Ya nomás la pura transferencia. Y, pues, ya de este... Márcale, marca. Oye, ¿y la baja o tú por la baja? ¿Por la pura baja? La prueba. A ver. Vamos a marcar el chiflito. ¿Por qué me está grabando, güey? ¿Por qué graba, güey? Este va a ser camarógrafo en mi... Eh, güey. No mames, güey. Todo el mundo va comenzando a hacer videos, güey. Trin Camarógrafo y la verdad. Nosotros no traemos nada, güey. No quiero. Ando batallando, yo. Grábame, grábame. Jajaja. ¿Qué? ¿Ya quedó esa, güey? Ey. Bueno, ahorita la voy a checar. Hasta que cheques. Ey. ¿Qué onda, güey? Qué rollo. Eh, oye, carnal. Eh, la baja del carro, ¿dónde la dejaste? La de tu carro. ¿Eh? La baja de tu carro. La baja de placas. ¿Te equivocaste o qué? No, no, güey. Tu carro. El gris. El vento. ¿Para qué lo quieres? Ay, güey. Pues estamos tratando tu carro, güey. Lo estamos vendiendo. Ocupamos la baja para que se vaya porque... Lo vendimos para lado. Aquí en Culacán, pero se le iban para mochis, güey. Jajaja. No, güey. Real estamos vendiendo tu carro, güey. Aquí. ¿Estoy con el Yossi? ¿Estoy con el Yossi? Pues la Kenia quiso vender el carro. Mame. Sí, güey. Aquí estamos tratando con mi compadre güero, güey. Acá en el lote. Ay, ya la de verga, choco. Jajaja. Sal para afuera a ver si está tu carro, güey. Aguanta, güey. Sal, sal para ver si está tu carro, güey. Jajaja. 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 Ya, ya no lo ocupas. La tarjeta ahí no lo ocupas. No, ahí está, cámara. Ya quedó. Ya quedó la transferencia. Ya. Ya la Kenia tiene transferido todo el dinero. No. Se lo transferieron a mí, yo se lo voy a dar. Ah, que si es cierto, güey. El Yossi se lo ha transferido a Kenia, güey. Sí, yo estaba vendiendo. ¿Qué estamos vendiendo el carro, güey? ¿Cómo dices? No, 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 no. No, güey. Pues la Kenia, la Kenia lo quiso vender para darte una sorpresa. No, no, no. No, 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 no. Es que la Kenia dijo, güey. Quiero vender el carro porque no traíamos dinero y le quiero regalar un regalo al Cristian ahora en su cumpleaños, güey. No, 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 güey. El carro ese, traiga el carro, güey. Ustedes lo traen, traigan, güey. No, güey. Está tratado, carnal. El carro está tratado. Ya está transferido el dinero, güey. No, no se preocupe, güey. ¿Dónde está, güey? No, 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 no. Es cool que el correo. Eh! Es legal, güey, el pin que está abajo, güey. Lo quiero que te muINS entonces. Eh, güey. Ya está vendido, güey. Yo comentaba las transferencias aquí. Ay, yo no le duele el papel, güey. ¡Ahhh! No me vamos a colectar. Bueno, pues ahí están los papeles. Está el carro. Pues vamos a ver cómo sale. como sale esto ya igual cualquier cosa pues ya sobre la que no sobre la que en la dueña pues nos vamos en el carro pero no lo bajes todo yo nada más fui conecte para venderlo yo no sabe para venderlo es que la kenia de la kenia también se está riendo y yo puse conecte y se vendió bien yo quiero el carro para atrás ya se transfirió el dinero pero se está bien comprado otro carro mejor dime dónde está el carro porque lo vendieron ustedes el carro pues nos dio los papeles que vamos a hacer no te debes de ahorita es más lo llevamos nosotros mejor vamos vamos y el carro todavía no se lo llevan cristian si se me jodió si se me paga con este se aguitó más porque le dije que ese carro ni me gustó pero pero como le vamos a hacer si lo quiere para atrás vamos pues se lo compramos al güero otra vez se lo compraba a mi compadre es que pues tratos son tratos ya se respetan los tratos y vamos y queremos es que como te puedes poner a hablar de respeto si estas agarrando un carro que no es de ustedes y van y lo venden son mamados si pero mira la que nos dio chance ella nos dijo pues y nos dio el papel y la llave es mío él me lo dio fue así y dijo que en un momento ya lo había regalado pues nosotros le hicimos caso la neta por ese lado pues no te puedo decir nada pero si que se olvide no le vuelvo a regalar nada como para la neta porque ese carro pues con sacrificio y todo uno lo compró para que con esas mamadas ponle que sea parte del juego broma de ustedes o broma de ella no se como sea pero pero son mamadas la neta vamos a llevar nosotros con el perro y vamos para allá vamos para allá la neta bueno ahorita la vamos a regresar la neta la neta la neta la neta bueno vamos vente vente